¡Eso! Muy buenas noches, tengan todos ustedes, ¿cómo estamos en casita? Buenas y frías noches, tengan todos ustedes, gente bonita. Los invitamos a compartir este programa, Zona de Desvergonzados, que ya se me perdió la cuenta, compadre. ¿Cuántos programas van? Yo creo que vas como al séptimo, al octavo. Vamos bien con todo ahí, ¿verdad, compadre? Y bueno, en casita saludos a todos, cuídense del frío, cuídense de todas las enfermedades por ahí. Y bueno, a compartir la transmisión, esta noche tenemos un programa muy especial y muy nostálgico. Ustedes están viendo por ahí a mi lado un señor que ya conocen, ahorita vamos a presentarlos a todos. Y pues bueno, mi nombre es Domingo Mendoza, les saludo con mucho gusto desde mi tierra, Lampazos de Aranjo Nuevo León, a través de mi página oficial Domingo Mendoza, la página por la cual está usted siguiendo esta transmisión, que se llama Zona de Desvergonzados. Y también pueden agregarme ahí al perfil personal Domingo Mendoza, darle like a la página Domingo Mendoza, like a la página Zona de Desvergonzados. Y sobre todo, también hay que suscribirse por ahí al YouTube, me encuentran como Domingo Mendoza en YouTube para llegar a los mil suscriptores y también poder transmitir por ahí, compadre, ¿cómo no? También, por favor, ahí la gente que me gusta seguir en Instagram, me encuentro como Domingo Mendoza 568 en Instagram, Domingo Mendoza 568, ahí para que le pique seguir, y ahí estamos subiendo también todo el contenido. Y pues bueno, bien contento, bien contento esta noche de estar aquí con esta agrupación que por fin se me hizo juntarlos otra vez. Hay tanto que platicar, hay tantas anécdotas que contar, hay tantas cosas, tantas tocadas que pasaron estos señores juntos, juntos, juntos siempre. Y pues bueno, gracias a nuestros patrocinadores que también hacen posible este programa. Amigos Samuel Villa Velázquez, un abrazo, hermano, y muchas gracias por patrocinar este programa. La casa de mi abuela, hospedaje, la casa de mi abuela también presente en Zona de Desvergonzados. También gracias a Salón Gloria, Salón de Belleza Gloria, lo mejor de lo mejor aquí en Lampazo, Nuevo León. Gracias a Total Clean, amiga Adriana Ruiz, gracias, productos de limpieza para tu hogar y para tu negocio, para lo que quieras. EVE Producción Digital, presente en Zona de Desvergonzados, y pues sin esa empresa no sería posible nada de esto. Aquí está mi compañero Heriberto Vázquez, detrás de cámaras, con el sonido, con las cámaras. El buen amigo Hermilo Parra también, que son ellos ya, son los dioses de aquí de Lampazos, los dioses de la tecnología, se les bautizó por ahí. Gracias porque pues ya, bueno, sin ellos no sería posible esto, nosotros nos gusta esta onda, esta pandemia nos volvió locos y nos hizo hacer cosas atrabancadas como esto. Pues yo cuando en mi vida me iba a imaginar que iba a estar en un programa presentando grupos, platicando con ellos, presentándoles su música. Y este, pues bueno, ya aparecieron las sentillas ahí de las redes sociales de un servidor, para que se suscriban al canal, les repito, Instagram también. Y ya tenemos ahí más de 50 conectados viendo el programa en vivo. Y bueno, manden sus saludos, ya estamos mandando un chingo de saludos aquí, compadre. Ahorita los vamos a leer todos. Dice Mundo No Hay Señal. ¿Estamos bien con la señal? Sí, estamos bien. Es puro pedo tuyo, Mundo, échale saldo, güey, échale 20 pesos. Ah, te creas, güey. Oye, yo creo que ya es hora, compadre. La gente está ansiosa de escuchar música y pues bueno, estos señores, estos muchachos, bueno, esos muchachos eran cuando andaban jalando, ahorita ya son señores. Ya no se cuecen en el primer hervor. Oye, mis amigos, grandes amigos, saludos para mi padre que está presente también aquí, Francisco Mendoza. Saludos, Pecho. Hasta de qué lado. Saludos, padre. Y mi madre también. Y pues bueno, él los conoce más que nadie también. Bien, este, sin más preámbulos, señores, vamos a presentarles y después de la primera canción vamos a leer los comentarios que ya están llegando por aquí. Este, el reencuentro. Ahorita ellos mismos les van a decir cuántos años tienen que no se juntan, que no se tocan. No, que no tocan. Grupo. Con ustedes, desde Lampazos de Naranjo, Nuevo León, después de más de dos decenas de años de no tocar juntos, están aquí exclusivamente en zona de Desvergonzados con Mingo Espuraguasa. Grupo, anhelo. Hay un amor tan feliz en esta vida, pero el destino hizo que la despidieran. Tan dolorosa y arrodosa su partida, como puñalada que me hicieron una herida. Tan dolorosa y arrodosa su partida, como puñalada que me hicieron una herida. Yo ya no sé qué pensar en el futuro para poder decidir y estar tranquilo. Que me regrese en la montaña del Cesar, o que yo pierda la razón junto contigo. Que me regrese en la montaña del Cesar, o que yo pierda la razón junto contigo. Ese amor que me traicionó en la vida, lo perdono y quiero que vuelvas conmigo. Ese amor que me traicionó en la vida, lo perdono y quiero que vuelvas conmigo. Esconderme en los cafetales, y no critican que ya tú no vas conmigo. Ay, quiero vivir como Ken y González, en la montaña sin recelo y sin testigos. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! Grupo Anelo, lo, 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 lo. Oigan, pues bien, ahí tenemos la imagen congelada, Milo, pero yo creo que estamos bien, ¿verdad? Grupo Anelo, oiga, señores y señores, bien contento, bien contento de estar aquí con todos ustedes, trayéndole a este grupo por allá de la década de los noventa. Uy, ya llovió, ya llovió, hizo tornados y huracanes y se chingan. Hoy tenemos cosas que platicar. Antes de leer todos los comentarios que están llegando aquí, yo quiero saludar primero que nada a mis invitados especiales este día. Bueno, empezamos, empezamos aquí con mi compadre, este, bueno, casi toda mi vida te he conocido, Toño, desde niño, ahí al micrófono, por favor, este, tu nombre, compadre, para la gente que está viendo y que no te conoce. Antonio, Antonio Martínez Quiroga, su servidor, sí, tenemos ya varios añitos que, que no tocamos en este grupo, pero, este, con todas las ganas y con todo el deseo de volver, de volver a reencontrarnos otra vez, gracias aquí a Mingo, Mingo Mendoza y, y todo su equipo de producción, también a, a, pues, gracias a, a tu señor padre, ¿verdad?, que fue el que nos, eh, ayudó tantos años, ¿verdad?, desde niño yo tocaba con ellos, en, Pancho, Juan, eh, Ah, parece que por ahí vi unas fotos también, que estabas bien, 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 chaval. Gracias, este, tu abuelo, eh, tanta gente linda y hermosa que, que conocimos de los Mendoza, ¿verdad?, toda la tradición de los Mendoza, y gracias, Mingo, de nueva cuenta, por invitarnos y por tenernos aquí, en este programa, eh, zona, zona de desvergonzados. Muchísimas gracias. No, Toño, gracias a ustedes por acceder a la invitación. Muchas gracias, tenemos tanto que platicar, pero, vamos a saludar a mi buen amigo, en la guitarra y primera voz. Profesor, por favor. Buenas noches, este, Mingo, pues, muchas gracias por tu invitación. Aquí estamos, eh, una vez, después de tanto tiempo que, que dejamos de. A ver, profe, pero cuánto es, tanto tiempo, cuánto es, más o menos. Pues, son veintitrés años, más o menos. Ay, hijo de su repinche mal, veintitrés años. Así es, así es, este, estuvimos, pues, de ahí en, en, toda la zona aquí tocando, me acuerdo, íbamos a Candela, a Anáhuac, a Monclova, íbamos a ir a Monclova varias veces también. Pero veintitrés años de la última tocada de Anelo, más o menos, ¿verdad? Veintitrés años. Treinta y uno de diciembre. Mucha gente que está viendo aquí todavía ni nacía. Así es. Así es. Profesor, muchas gracias por estar aquí, acceder a la invitación, sabemos que, todos ustedes son personas ocupadas, igual que todos, el tiempo de todos vale, y pues, se les agradece infinitamente que estén aquí esta noche, aceptando el reencuentro en este 2020 en Zona de Desvergonzados del Grupo Anelo. Gracias, profe. Gracias, gracias, Mingo. Por allá, en las tumbas, preséntate, compadre, por favor, ahí para la gente, la cámara de acá de este lado. Buenas noches, bueno, ya me conocen, mi nombre es Mayo, Mayo Zamora, mi nombre real es Amado, todos me conocen como Mayito. Yo pensaba que Mario, compadre, toda mi vida he vivido engañado. No, Mayo Zamora es mi nickname, mi nombre, nada más que me dicen así la raza, y pues, buenas noches, y contento y sorprendido por después de tantos años estar, ver al topo de Temin y al topo de Andrés, al topo de Toño y al topo de... Suena como si hubieran, como si todavía no se desintegraran, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, pues, prácticamente es un reencuentro, y aquí estamos, y gracias a tu equipo, amigo, y a tu gran equipo, aquí estamos, y esperemos vivir un poquito de anécdotas que tuvimos, tuvimos muchas, a mí y a Andrés siempre nos agarraban como... Váyanse preparando cada quien una anécdota, cada quien vaya pensando, cada quien una anécdota, que ahorita van a platicar. El cable, primo. El cable, primo. Oye, Mayo, muchas gracias, compadre, por estar aquí, ahorita vamos a seguir platicando. Gracias, y por ese lado, en los teclados, tenemos al buen amigo... Buenas noches, tengan todos ustedes mis amigos, Andrés Martínez, quiero a su servidor, les saluda muy cordialmente, y celebrando este reencuentro del Grupo Anhelo, después de tantos años de no estar vigente. Por diversas causas, el Grupo se desintegró, pero ahora ha surgido la oportunidad de reencontrarnos de nuevo, y gracias al amigo Mingo Mendoza, como lo conoce y todo el pueblo de Lampasos, que fue el de la idea de juntar al Grupo Anhelo, después de tantos años sin estar vigente. Gracias por su preferencia, y sobre todo, hay que cuidarnos con esta pandemia. No podemos trabajar debido a las actuales circunstancias. Así que, un saludo muy cordial para todos ustedes, y vamos a seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bien agradecido que estés esta noche en zona de desvergonzados. Ah, tiene micrófono ahí, compadre. Oye, compadre, en la batería, en la batería tenemos al tremendo... Temin, compadre. Eso, compadre. De Bustamante, Nuevo León. Tierra de qué, Maguacatero, ¿cómo está el pedo? Tierra de Brujos y Tierra de Maguacateros, Alazapas, Tlaxcaltecas, Noeceros. Tierra de Brujos y ahora Tierra de Zombies, compadre. Nos volvieron. Oye, no, pues, Artemio, a Temin, mejor conocido como Temin, en la onda grupera ahí de Bustamante, Lampasos, compadre. Gracias por estar aquí en zona de desvergonzados, compadre. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Oye, pues vamos a leer los primeros comentarios que están llegando aquí de la gente que ya está conectada en zonas de desvergonzados, pero no sin antes decirles que compartan la transmisión porque esta noche es única y va a quedar grabada para la eternidad. ¿Por qué? Porque una grabación así es, una grabación ya queda por siempre, nos vamos y cambia formato y ahí se queda. Para la eternidad va a quedar este video que está viendo usted ahorita en pantalla, Grupo Anhelo. Bueno, vamos a empezar, mira, el primerito que se reporta por aquí, Jonathan Martínez. Ah, es mi hijo. Saludos, Johnny, hasta Luisiana. Ahorita se encuentra en Luisiana. Le deseo todo lo mejor a mi hijo y a su esposa que por allá se encuentran. También en Nuevo México, Chuy y mi hijo. Y Yasmín también se encuentra en Oklahoma. Por allá un saludote, nos están viendo. Saludos. A través del programa también, Mingo. De internet, zonas de desvergonzados. Mundo Iruegas, saludos, compadre Mundo. Excelente baterista, Mundo Iruegas. El borrado, Mingo de Oro, salúdame, compadre. Déjame te saludo. ¿Dónde está la cámara, mi loco? ¿Dónde estoy? Saludos, compadre, saludos. No vengas a más cariño y compadre. Dice Guadalupe Pérez, saludos a todos. José M. García. José M. García es el dueño de las tumbas esas que nos prestaron. Pero no le supimos, compadre. No le supimos, güey. Y tuvimos que poner las otras. No le supimos acomodarlas ni regularlas ni nada. Dice Yasmín Martínez. Hola, pa. Muchos saludos al señor Martínez. San Juana Mendoza, Sarabia, es mi tía Juani, compadre. ¿Te acuerdas? Dice saludos, que estén bien, tía. Un beso para usted. Hasta Guadalupe, Nuevo León. Y un abrazo. Ricardo Ricky Martínez de Anáhuac. Saludos a los amigos de Anhelo y a ti, Mingo. Saludos, Ricky, a toda la raza de Río Dorado, L.F. El borrado, éxito, compadre, con tu proyecto. El borrado, es el acordeonista también. Un excelente acordeonista por ahí en Monterrey. Julieta Edith Zamora. Gracias, Domingo. Dice por ahí, saludos al profe Lalo. Mi tía Juani lo manda a saludar, profe. Gracias, saludos, Juani. Saludos a la raza de Express. Llena, dice el borrado. Julieta Edith Zamora, felicidades. Dice por aquí, Emilio Ruiz Raz. Saludos a todos y felicidades al grupo. El reencuentro de Grupo Anhelo. Mi compadre Román Silva. Saludos, compadre, desde Rancho La Zorra, en Progreso, Coahuila. Julieta, qué padre, felicidades. Juan Ignacio Martínez Lozano. Saludos para Artemio Hernández Flores. Saludos a mi yerno. De su hija Artemisa y sus nietos Gael y Dorland. Ah, claro que sí. Un saludo para mis nietos allá en Santa Fe. Hacienda Santa Fe, Villalama, Nuevo León. Te están viendo completamente en vivo, compadre. Claro que sí, un saludo para todos ustedes. Oye, son chingues saludos, compadre, gracias a Dios. Nidia Elizabeth, saludos, nuestra patrocinadora de Salón Gloria. Miguel Cruz, dice por ahí, saludos a mi compadre Temín, dice mi compadre Román. Ah, creo que sí, compadre Román. Saludos para ti. Sanjuiz González, saludos al profe. Sanjuiz González. Saludos, saludos. Gloria G. Santos. Hola, manito Mayo, te amo. La tía Gloria por ahí. Mamalón, dice el borrado. Julieta Edith Zamora, saludos, saludos. Reynol Montemayor, saludos a todo el grupo, en especial al compañero Mayo Zamora. Ánimo. Reynol Montemayor, compadre. Reynol Montemayor. Javier Robles, saludos. Judith Olveda. Wow, qué sorpresota. Saludos. ¿Sí te acuerdas, comadre? Esa va. Sí, de hace unos años. Grupo Anelo. Dice Yasmín Martínez, saludos a mi tío. Saludos a mi tío Andrés, dice Yasmín Martínez. Gracias. Dice María Isabel Solís, saludos a todos los integrantes, en especial a Temín, de su esposa y Alfredito. Dale, saludos Chabelita. Apoyándote. Gloria G. Santos. Y Alfredito. Mano, primo, saludos, qué contenta de verlos, primo Andrés, un abrazo. Ortega Limón Lalío, mi compadre Lalo, dice, saludos a mi señor padre. Gracias, mi hijo, saludos. Saludos, compadre, te mando un abrazo. Dice Julieta, dice, amor, saludos a todos. Gracias, Domingo. Pati Rodríguez, mi mujer, ahí también reportándose. Amor, un abrazote y un beso. Gloria G. Santos, qué feliz estoy de verlos juntos. Que sea para bien. Felicidades. Nidia. Oh, my God. Yo tenía siete años, dice. O sea, que ya llovió un poquito, primo. Yo tenía veintiuno, compadre, cuando comencé. Oye, dice Nora Parra, Robles, saludos al profe Lalo y a Andrés. Saludos, Nora. Mano Mayo, eso, Mano, felicidades. Felicidades a todos. Chayo Jiménez Gámez, saludos para todos. Julieta Edith Zamora, eso, primo Andrés. El Borrado, un saludo desde Ciénaga de Flores, compadre. A ver, ¿cuándo te presentas aquí con tu cuadro, compadre? No te sordees. Dice por aquí. Mano, nuestros padres seguramente están felices. Gloria G. Santos. Dice Nora Parra Robles. Ramiro Ríos, excelente bajo quinto, mi compadre. Saludos a Don Toño Martínez y a todo el grupo anhelo de su vecino Ramiro Ríos Jr. Seguro que sí. Seguro que sí. Saludos, Ramiro. Dice, el Borrado no vengas a mascar. Mi tía Magui, mi tía Magui reportándose desde Laredo, Texas. Está mi tía Magui, dice saludos. Saludos a todos. Mi tía Magui, compadre. Mi tía Magui, está un poquito delicada el saludo, pero vamos a pedirle a Dios ahí para que se recupere muy pronto. Mi tía Magui, de aquí le mandamos todas las buenas vibras del grupo anhelo y su sobrino, que la quiere mucho, especialmente su hijo, acá en Cámaras y en Producción, Liberto, que le manda todas las buenas vibras y la bendición de todos para que pronto se recupere usted y mi prima Gloria también, que está un poquito delicada ahí de salud, pero gracias a Dios ya van saliendo. Oración para ustedes. Oración. Dice Juan Manuel López. Oye, son bastantes, pero ya voy a acabar, compadre. No, no se me desesperen. Juan Manuel López, Azcari Jaime Terán, te lo estás quemando, dice. No sé a qué se refiere a mi compadre, a lo mejor un churro, ¿no? Ali Muñoz, saludos para todos. Fermín y Patricia, saludos raza desde Dallas, Texas. Ramiro El Cuete Rodríguez, saludos muchachones. Saludos, muy buen programa. Gracias, compadre. Nicole, saludos para mi tío Temín. Nicole, saludos y saludos a mi sobrina. Ahí está. Saludos para toda la raza de Bustamante, toda la gente de Lampazos, de Villalama, toda la gente que nos sigue en toda esta región norte del estado de Nuevo León. Oye, compadre, se me hace que ahorita le voy a seguir porque, mira, son bastantes saludos, gracias a Dios, y tenemos hasta el momento arriba de 100 conectados ya, gracias a Dios. Nos quedamos por aquí en Alberto García de Nuevo Laredo. Ahorita le seguimos, compadre. Porque la gente quiere escuchar música y quiere platicar. Quiere que ustedes cuenten algo, compadre. Oye, Toño, más o menos, ¿cuánto duró el Grupo Anhelo tocando? ¿De qué año a qué año, más o menos? Fíjate, Mingo, duró del 93, creo, ¿verdad? Perdón, sí. Creo que duró del 93 al 2000 o el qué. 98 por ahí. 98, sí, perdón. Sí, tengo en mente de Chapulín, no me acuerdo muy bien, pero sí, este, todos esos años que tocamos, este, le tratamos de echar todas las ganas, todos los kilos y salir adelante como todos los grupos de aquí, ¿verdad?, de la región. Órale. Y, este, pues, felices de volver a reencontrarnos, de estar con ustedes, de volver a tocar. Yo tenía los mismos 23 años de no agarrar un instrumento, ¿verdad?, y, pues, este, medio, medio torpe, medio adormilado, pero aquí andamos echándole ganas. Gracias, Mingo, de nuevo cuenta. Gracias a todos. No, gracias a ustedes por estar aquí. Y, bueno, Toño, pues, vamos con otro musical, pero antes de ir con otra canción, déjenme mencionarles algo, algo muy padre. Si usted lo corrió a su mujer de su casa, si, 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 este, si, ese me cayó el saco a mí solo, me cayó el saco. Ya, vamos a empezar. Cáigale a la casa de mi abuela, miren, más hospedaje en la casa de mi abuela, lo mejor de lo mejor en Lampazos de Naranjo Nuevo León, excelente ubicación, cuenta con dos recámaras matrimoniales, mini split, frío y caliente, baño completo, agua fría, caliente, cafetera, rocu, televisión, netflix, youtube, habitación sanitizada, cerradura digital personalizada, usted escoge la combinación, esta misma se cierra automáticamente después de 30 segundos para mayor tranquilidad. Estacionamiento propio, excelente ubicación, ahí estamos viendo las imágenes en pantalla, excelente ubicación a tan solo dos cuadras del centro histórico, a una cuadra del Museo de Historia de Lampazos, cerca del corredor turístico Allende, y a cinco minutitos del Ojo de Agua San Diego y Parque Acuático. Para reservación, 873-116-74, vía WhatsApp, por ahí, mándale un WhatsAppazo al buen amigo Heriberto Vázquez, para ahora que ya que se vaya la pandemia, que vengan otra vez las ferias, las fiestas, los bailes, la gente que viene de fuera, no se arriesgue, no se vaya, ahí, ahí, cáigale a la casa de mi abuela. Lo encuentras en Facebook como la casa de mi abuela, pregunta por la promoción de fin de año, la casa de mi abuela, para que descanses como en casa. Y pues bueno, compadre, la gente está pidiendo más música, la gente está pidiendo más música, aquí en zona, zona de desvergonzados. Entonces, ¿a cuál canción sigue, compadre? Pues creo que vamos a tocar una rolita que traíamos hace tantos años, que a ver si nos acordamos, me encontró la falta. ¿Pero cómo se llama? Te Prometido. Te Prometido, a ver si la tenemos por ahí. Volumen aquí en los... Ahí están, mudeados, pero bueno, señores y señores, con ustedes, grupo Anhelo el Reencuentro, después de 23 años de no tocar juntos, están esta noche para ustedes, para complacerlos y llevarles toda su música, que pues de las que se acuerdan, ¿verdad? Porque 23 años, oye, es un chingo de días, compadre. El Reencuentro, grupo Anhelo, te he prometido. ¡Suéltala, compadre! ¡Suéltala, compadre! Te Prometido, que te he de olvidar, o te has querido, yo te supe dar, solo he herido. Así me dejaste, sabiendo que mañana irás con otro a la tarde. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien quieres. Llorarás, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo no nos hiciste el amor, sí, el amor. Te he prometido, que te he de olvidar, o te has querido, yo te supe dar, solo he herido, oh, 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 así me dejaste. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Eso, aplauso fuerte en el estudio, en el estudio Zonas de Desenvergonzados. Y bueno, vamos al otro lado del estudio. Ay, chica, chica, nomás das un paso y ya estás de qué lado, ¿no? Me sentí como en Televisa, compadre, déjenme soñar, por favor. Ya mero, ya mero. Oye, gracias. Compadre, eh, profe, en la actualidad después de, bueno, sabemos cuál es su profesión, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hace en la actualidad cada integrante del Grupo Anelo? ¿Usted sigue en el magisterio, igual que hace tantos años? ¿A cuánto tiempo ya tiene, profe? De magisterio, 37 años, ya cumplidos en noviembre, 16 de noviembre, 37 años ya. Y pues, este… Y también le tocó eso de que le quedaron la mitad de guinando y luego la otra mitad. No, no, no. A esos otros sistemas. Para los compañeros del Estado. Los estamos apoyando como quieran. Nos solidarizamos con ellos que, pues bueno. Toño, en la actualidad, ¿a qué te dedicas, compadre? Ya después de… Después de tantos años de haberme ido a partirte la mamá, ¿verdad? Al otro lado, nos acabamos de regresar hace como tres meses. Y estamos intentando poner algunos negocios aquí en La Paz, ¿verdad? Ya en el futuro les vamos a decir más o menos. Comerciales no, comerciales no. Este, ese realmente, básicamente ha sido… Muéchate, muéchate primero. Mi vida, ¿verdad? Este, sí, cómo no. Bueno, después de tantos años, se te hace raro venir a Lampazos y ves cosas tan distintas, tan diferentes. Lampazos grandísimo. Te pierdes. Hermoso, de veras. Este, no esperaba yo encontrar un pueblo tan… Tan bonito. Tan bonito. Y grande también. Así es. Este, eso es lo que ha sido de… Pues haz de cuenta que acabo de nacer en Lampazos hace tres meses otra vez. De Toño Martínez. Oye, compadre, no, pues ahí está lo que en la actualidad está diciendo, compadre Toño. Bueno, mi querido Mayo, después de 23 años de ya desintegrar el grupo Anhelo, ¿a qué te dedicas, compadre? ¿Qué haces en la actualidad? ¿Qué hiciste todo ese tiempo? Bueno, después me fui 20 años de vacaciones en Estados Unidos y lo regresé y ahorita estoy en el departamento de mantenimiento de COVIA. Hay materias primas y también de algo un poquito de deporte con los niños. Órale, compadre. No, no, pues enhorabuena, felicidades y a darle para adelante en todo, compadre. ¿Sale? El buen amigo Andrés, sabemos que tú después de 23 años que se desintegró Anhelo, tú has seguido en la música, has seguido, has seguido tocando en la iglesia, a veces en la plaza. ¿No has dejado la música, Andrés? No, definitivamente no. Sigo vigente en la música en mi calidad de solista, ya que el grupo Anhelo se desintegró entonces porque todos, algunos tenían que irse a Estados Unidos y cumplir diferentes compromisos. Entonces, para estar vigente en la música, pues tuve que arreglármelas y tocar en distintos eventos como solista. Para ahora que ya ha surgido el reencuentro, pues es un gusto ver a mis compañeros de nuevo tocando como un integrante más del grupo Anhelo. En la iglesia este servidor tiene 41 años de ser organista. Para no ser más largo el cuento, nos iniciamos en 1979, el 14 de agosto de 1979. ¿A qué hora? Como teníamos un órgano que donó el ex presidente municipal, don Nacho Guajardo. Y estaba más o menos en condiciones óptimas. Pero después el sacerdote de aquel entonces, el padre Jesús Alpa, lo mandó reparar. Y yo colaboré con mi equipo de sonido para amenizar bodas, cinqueaños, misas de cuerpo presente y distintos misas como la Virgen de Guadalupe, como la Navidad y el Año Nuevo. Y hasta ahorita, pues seguimos siendo viquetes. Algunos ex integrantes del coro ya no están. Órale. Pues ahí quedó, para no hacer el cuento tan largo, la respuesta de mi amigo Andrés Martínez. Gracias Andrés. Amigo Temín, por allá, ¿qué has hecho compadre todo ese tiempo? ¿Dónde andas? No, hombre, ¿por qué no he hecho yo? ¿Qué andas haciendo, llenando memorias y cuantas cosas? Bueno, yo me dedico a, pues, siempre a la música, siempre he estado ahí relacionado con la música, pero como DJ, también con Pirata Music, con después, con Sonido Isa. Entonces, narro los partidos, se va, se va y dígale adiós a Doña Blanca. Eso, chingón. Sí, entonces, un saludo para todos mis seguidores ahí por Facebook. Ojalá y me compartan, compartan esta transmisión. Que la compartan. Muchas gracias, Temín. Oye, vamos a seguir leyendo los saludos, compadre, antes de continuar. Martín Tijerina, saludos para todos de San Antonio. Manden sus saludos, oiga, nos estamos tardando porque son bastantes, mira. Bastantes saludos. Este, nos tardamos para leerlos, pero vamos a leerlos todos. Dice por ahí, ah, de ahí para abajo se me perdió, güey. Dice, Novolaredo, aquí está. Juan Manuel López Martínez, saludos, Domingo. Saludos al profe Hilario y Andrés. Acá andamos desde Dona, Texas. Saludos desde acá. Saludos, Ali Muñoz. Saludos a mi amigo Mayo de Charlotte, Texas. Chayo Jiménez, Alberto Jaime, Ramona González. Saludos a mi primo Temín. Ramona González. Ah, sí, Ramona González. Dice, Claudia Ramos, saludos desde Bustamante, Nuevo León, Lalo y Artemio de Martín González. Claro que sí, Martín, saludos. Carlos Moreno, saludos a mi compadre Temín. Se dicen muchas cosas. Y se dicen muchas cosas. Que no se puede decir por micrófono. Que no se puede decir por micrófono. Y muy feas. Pero en zonas de desvergonzados sí se puede. Así se vale, vale madre. Nada, me vale, me vale. Este, mira, cuando decimos groserías, Facebook no nos da dinero, no monetizamos, pero nos vale madre porque somos ricos de abolengo. O sea, no creas que de ayer no... Bueno, entonces sí se vale. Dice Juan Torres, saludos para mi Temín y mi tío Lalo. Ándale. Panchito, oye. Saludos, saludos. Pancho Tijerina ya se reportó, compadre. Pancho Tijerina dice, saludos para todos los del grupo de Pancho Tijerina. Jesús Gómez Zamora, saludos al compadre Temín y al compañero Mayito. Ándale. María Martínez, saludos para mi querido esposo Toño. Te amo. Eso viejita, yo también. Te amo. Saludos a Marena. Así dice. Dice Mili Ayala, saludos al profe Lalo. Jesús Gómez Zamora, saludos al compadre Temín y al compañero Mayito. Claro que sí. Saludos. Una canción, mingo. Ahí va, ahí va, ahí. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Muchas felicidades para todos. Salúdenme. Isa. Saludos. Saludos, Isa. Chayo Jaime Cruz, Lupe Cruz. Dice Miriam Mario, tócale ya y cállate el hocico. Aquí leemos todos los malos y los buenos, ¿verdad? Este, Jesús Rodríguez, saludos Temín, Dios te bendiga. Gloria G. Santos, qué padre se escucha. Norma Estrada, saludos desde Monterrey. Saludos desde Texas. Jesús Rodríguez, en Bustamante hay talento. Claro que sí. Ali Muñoz, me encantó mucho su música. Está tan padre que se escuchó hasta Charlotte, Texas. Jesús. Rolly Show, saludos a mi compadre Temín. Saludos a compadre Rolly. Ailín Juárez, reportándose. Ailín Juárez, la esposa de mi compadre Milo, en la producción. Ali Muñoz, me gusta mucho Lampazos. Mayo es como un hermano mío y toda la familia. Emilio Ruiz Ruaz, dice Mingo, no le prestes el cencerro a Mayo porque se emociona. Y salta el cencerro hasta el medio de la pista. Saludos a mi estimado Mayo, ya le pasó hace años. No sé si se acuerde. No, sí te acuerdas. No, sí se acuerdas. Jorge Ariel Hernández, saludos a la banda de Desvergonzados y al profe Hilario. Ánimo. Ruy López, compadre Excelente Bajo Sexto. Saludos al profe Hilario. Héctor Hugo, ya casi se acaban, faltan nomás seis. Héctor Hugo, manda saludos Mayito de parte de mantenimiento, Cobia. Cobia, Cobia. Víctor Hugo Gómez Hernández, saludos a todos. Un par de Víctor, compañero. Juan Margarita, saludos para todos. El Tapón desde Laredo, Texas. Jaime Aguilar, saludos a Temín y al primo Lalo. Saludos. Francisca Macías. La buena amiga Connie Macías de Anahuac, excelente vocalista, amiga nuestra. Buenas noches. Ah, cabrón, llegaron otros veinte de chingazo. Qué bueno, qué bueno. Y saludos al profe Hilario que fue integrante de Desencia Norteña. Así es, estuvimos en el baile. Oye, Lupis de González es todo, compadre Temín. Víctor Hugo Gómez, saludos a Toño, Temín, Mayito y a todos los que están ahí en el estudio, compadre. Gracias. La raza que está viendo y que se vive aquí en Lampazos y cuando quieran venir aquí a presenciar zonas de desvergonzados, aquí tenemos un chingo de patio bien frío de madre para que vengan. Y los zancudos no cobran. Oye, compadre, pues bueno, ya nomás vamos con otra cancioncita, ¿no? Otra canción de ahí del repertorio de las que traían el grupo Anhelo. Sigue por ahí. ¿Podría volver, profe? ¿Cómo ve? Sí, vamos a ver si nos acordamos porque sí es una canción que no la traigo ahorita. Hace cuánto ni crean que la ensayamos la semana pasada, ¿eh? Es que no la tocan tan bien porque van a pensar que ensayaron la semana pasada. Oye, compadre, bingo. ¿Qué onda? Un saludo para toda la raza de aquí de Lampazos de Naranjo, Nuevo León. A todos los amigos que nos conocen, hemos ayudado a mucha gente por aquí. Y un saludo para todos los compadres de aquí de Lampazos. Seguro que sí. Segurísimo que sí, compadre. Gracias. Y bueno, ya está lista la canción. ¿Podría volver? Es una chicanita, ¿no, profesor? Sí, es una chicanita. Sí, es una chicanita que la arreglamos nosotros. Esa nosotros la descompusimos. En lugar de la descompusimos, la descompusimos. Oye. Un desmadre bien organizado. Y si no sale de perdido, que se asome. Exactamente. Con ustedes. ¿Desde dónde? ¿De dónde? Pues de aquí de Lampazos. Lampazos de Naranjo, Nuevo León. El reencuentro 2020 de Grupo Anhelo. Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente. Si te juré, nunca volvés, debes creerme que cumpliré y mi promesa es no volver. Aunque hoy me digas que no soy toda tu vida. Y como en todo lo que hoy vida hiciste muerte. Y yo no quiero ser la muerte para ti. Y aunque hoy me pidas que regrese, que regrese. Y aunque me pidas que regrese, que regrese. Jure que nunca volveré y no volveré. Podrías pensar que me dolió que me dejaras y es muy cierto. Y como tú comprenderás todo este tiempo. Porque hice tanto que juré nunca volver. Y aunque me digas que yo soy toda tu vida. Y como en todo lo que hay vida existe muerte. Y yo no quiero ser la muerte para ti. Y aunque me pidas que regrese, que regrese. Y aunque me pidas que regrese, que regrese. Jure que nunca volveré y no volveré. Aplausos en el estudio para Grupo Anhelo, el reencuentro 2020. Oye compadre, pues siguen llegando los comentarios, los saludos. La gente tenía ganas de verlos, de saludarlos. De verlos sobre todo juntos, ¿verdad? Porque hay gente que los sigue todavía. Que los mira en su diario vivir y todo eso. Pero juntos como Grupo Anhelo, 23 años. 23 años y pues la gente estaba... O sea, la gente se acuerda, la gente los recuerda. ¿Cuántas bodas? ¿Cuántos 15 años? ¿Cuántos aironazos de esos de patio? De esos de boda que... Qué chulada. Qué chulada, oye. Oye, vamos a leer los comentarios y luego vamos con una mención, primo. Dice por aquí... Gino Llobea, desde Ganado, Texas, compadre. Están saludando por ahí. Amigo mío, saludos Gino. Llobea, hasta Ganado, Texas. Por allá. Pero vivimos muchos años. Que hable inglés, que hable inglés, mi compadre. A ver, compadre. Mastica inglés, mi compadre. No, sí, no, sí. En inglés, en inglés, los saludos. ¿Qué le digo, compadre? Dile, dile. Dijo, pues, no me acuerdo. Oye, Luis Amaro, saludos a Temín. Guadalupe Pérez es el morrito. Ese no lo va a leer porque no quiso venir, güey. No, no, no. No pudo, no pudo, no pudo. No, ya me dijeron, morro. Me dijo Temín ahorita, eh. Le dije, eh, ¿qué onda, Temín? ¿El morrito no va a venir o qué? Dice. No, dijo que esos pinches programas pinchurrientos no venían. No se crean, mi morrito. No se crean, morro. Oye, saludos, compadrito morro. El electric boy morro. El electric boy. Mi compadre, morritos de la raza, güey. Ese es muy querido aquí por todos, compadre. Siempre me saluda por ahí en Facebook. Se me hace que ya me eliminó porque ya no me salió. Dice, una de Panamá para el morrito. Ah, seguro que sí. Ahorita, un ratito más. Ramiro Pérez, saludos. Marielena Mendoza, mi madrina, que está aquí presente. Sí está aquí, ¿verdad, mi madrina o no? Sí. Es que estoy bien encandilado, madrina. No la miro, pero ahí le mando un abrazo y un beso aquí en el público. El público de Zona, desde Envergonzados, está reportando aquí. Ahí está. Eso, saludos. Dice, Ali Muñoz, a ver cuándo vuelvo a Lampasos con mi hermana Gloria para escucharlos. Verónica Navarro, saludos desde Austin, Texas. Un abrazo a mi padrino Otoño. Hoy no más. Y al cuñado Mayo. Hoy no más, nosotros le andamos, oiga. Verónica Navarro, compadre, dice mi padrino Otoño. Qué bárbaro. Salud, Verónica. Ailín Juárez, claro, reportándome, si no, no duermo a gusto. Jeje, súper padre la música. Oye, Alín, muchas gracias por siempre poner ahí el comentario. Gracias, gracias por el apoyo. Cristi Gómez, vecina de aquí de Dos Casas, compadre, dice. Esa sí es música y no chingaderas como las que tocas tú, Domingo. No, no es cierto, no es cierto. Dice, esa sí es música muy bonita canción. Nomás eso dice. Dice, gracias, Cristi, Juan Francisco, Panchito, Tijerina. Un saludo para todo el grupo de Pancho, Tijerina y Bonitos Recuerdos. Cuando andábamos en la competencia grupera, andábamos. Él también andaba, Panchito. Sí, andaba, Panchito. Cuando andábamos en la competencia grupera, yo de animador, dice, con la amenaza norteña. Oye, un saludo para mi compadre Juve. ¿Dónde vive Juve? En Dallas, Texas. En Dallas, Texas, el amigo Juventino López, que pues lo recordamos siempre por aquí y se le extraña musicalmente y como persona también. Sí, seguro que sí, yo tengo el teléfono, hablo muy seguido con él y también quiere un día regresar a Lampasos, como todos los que vamos al otro lado y anhelamos nuestro bello municipio. Se va a cumplir eso, dice, y aún sigo en los grandes bailes en animación. Quique Lías, un buen amigo baterista de Anahua, que también está por allá en la Unión Americana. Saludos al Grupo Anhelo. Alfredo Villa, Jefe Villa, saludos hasta Laredo, Texas. Saludos, gente bonita de Lampasos, desde Laredo, Texas. Jaime Aguilar, Primo Lalo, una del pega-pega, dice Jaime. Ahorita viene una del pega-pega, ¿verdad? Ahorita Primo, sí, cómo no. Alex Hinojosa, saludos, compadre, excelente música. Saludos, Alex, saludos, 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 saludos para ti. Ivana Cárdenas, saludos al Temín, Orgullo de Bustamante, Nuevo León. Claro que sí. Atentamente, Martín. Saludos a mi compadre, Martín. Dice Juan y Bautista, un saludo al grupo, en especial a mi primo Lalo y mi sobrino Artemín. Un abrazo para todos. Claro que sí, saludos. Dice Juan Manuel López Martínez, la llorona loca para Tapón y Azcari, Jaime Terán. Saludos a Claudia Ramos. Oye, síganse reportando, síganse mandando sus saluditos. Vamos a leerlos todos aquí en Zona de Desvergonzados. Y pues bueno, vamos con otra mención, primo, de los patrocinadores. Tenemos que hacerlo porque si no, no hay lana. No, no, gracias a todos ellos por confiar en este programa, por, pues, le vieron, le vieron que la cosa estaba, o sea, el apoyo hacia mí, son amigos míos, mi amigo Samuel, mi amiga Adriana, mi amiga Nidia, mi primo Heriberto, todos ellos, este, que creyeron en el proyecto y están aquí también echándole todas las ganas. Oye, próximamente yo también, amigo. Órale, compadre. Ah, también te vas a sumar, compadre. Órale, ya dijo. Súmase, vaquero. De una vez, ¿cómo se llama? Oye, compadre, este, total clean, compadre, escuchen ustedes, total clean, aquí lo tengo en mis manos, ahí está en pantalla, total clean, por ahí van a ver ustedes un video a continuación de productos de limpieza para tu hogar. Contamos con pinol, fabuloso, líquido ropa color, todos, todos, todo lo que a usted se le venga a la mente, que se ocupa para limpiar, ahí lo tiene mi comadre Adriana Ruiz. Mira nomás, se está viendo en pantalla por ahí todos los productos de limpieza para tu hogar, para tu negocio, para la bodega, para, así que si en tu casa hay cucarachos, ya no hay excusa. Ahí, ahí caígale mi comadre Adriana Ruiz, envíale un WhatsApp, le están apareciendo los teléfonos en pantalla, 873-100-0649, total clean. Ahí están los precios también en pantalla, 12 cada uno, 4, ah. 4 por 45, buena promoción. Oye, mándale un WhatsApp a mi comadre Adriana, dice, por aquí el teléfono, ya lo dijimos, 100-0649, porque tiene servicio a domicilio, compadre. Servicio a domicilio, no te la quiebres, no salgas de tu casa, cuídate, háblale y te lo lleva hasta la puerta de tu hogar. Por ahí échale un WhatsAppazo y pregunte por las promociones, que siempre están, siempre está ahí ya innovando con promociones para sus clientes, para los clientes de, pues que siempre le compran y todo eso. Ahí, ahí échale un WhatsAppazo y está viendo ustedes en pantalla todos los productos de limpieza de total clean. Lo mejor, en limpieza para tu hogar. Bueno, seguimos en zona, en zona de desvergonzados, agradeciendo también grandemente a mi amigo Samuel Villa Velázquez, grábeselo bien en la cabeza, Samuel Villa Velázquez, grábeselo bien en la cabeza, Samuel Villa Velázquez. Usted grábeselo nomás, no le voy a decir por qué. Samuel Villa Velázquez. Y más en unos seis meses, grábeselo. Samuel Villa Velázquez, saludos y gracias por ser patrocinador oficial y el primero que creyó en el proyecto Zona de Desvergonzados y por todo el apoyo. Esperemos que nos esté viendo, ¿verdad? Samuel Villa Velázquez. Saludos, compañero. Saludos, saludos, Samuel. Saludos, Samuel. Oye, música, compañero, música del grupo Anhelo, por ahí, Al Cielo, compañero. Vamos a echar esa, primo, la de que dice Al Cielo. A ver si se acuerda, primo. Al Cielo. Oye, compadre, mingo. Échale, compadre, échale. Esto no sé de quién será, ¿eh? Bueno, ¿no te acuerdas tú de quién es? Al Cielo. O sea, ¿quién la sacó cuando lo, con ese tiempo? No me acuerdo. Cuando no sepas de quién sea tú dije que es de ustedes, compadre. Ah, bueno. Muy bien. Lalo, ¿no te acuerdas de quién la tocaba en ese tiempo? Pues ya no la agenciamos nosotros. Como ustedes se están viendo en casita, ellos están aquí como que dándole una pasadita ahí leve porque, pues, oye, 23 años. Yo no me acuerdo quién la tocaba. 23 años, se dicen fácil, pero son 23 años, güey. El grupo Anhelo sigue mandando por ahí las... Y eso que son muy buenos para los grupos, pero no, no, eso no me acuerdo. Los mensajes de la gente. ¿Ya estamos listos, ok, Temin? Sí, ya están. ¿Listo, Andrés? Se llama Al Cielo. Es el grupo Anhelo. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, al tiempo le pedí un momento conmigo para poder amar. Te quiero, como nadie te quiso, por miedo, es que no te lo digo. El viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si tengo, si pierdo, por miedo, decir que te quiero. Te quiero, te quiero más, no puedo más vivir sin ti. Te quiero, te quiero, te quiero más, no puedo más. Al prado una rosa tan bella, al prado una rosa tan bella, al tiempo le pedí un momento, contigo para poder amar. Te quiero, te quiero, te quiero, por miedo, por miedo, es que no te lo digo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si llego, si puedo, por miedo, decir que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más, no puedo más vivir sin ti. Oye, ¿de quién fue la idea del nombre Grupo Anhelo? ¿Usted, al micrófono, profe, ahí? Parece ser que, de Topaz esa canción, sí. Ah, es de Topaz. Ah, de Topaz. Por ahí no está pasando el dato, mi papá dice que la canción es de Topaz. Lo sospeché desde un principio. Estuvimos, pues, ahorita por tu pregunta, tú, Domingo, este, ¿qué haces? Yo recuerdo, si no me dejan mentir, el Primo Otoño estábamos, primeramente, pues, este, fue la idea de formar una agrupación musical aquí en, aquí en Lampasos. Estaba Andrés, estaba el difundito José Luis Cerda, estaba, este... En la batería, ¿verdad, José Luis Cerda? En la batería estaba Quintero en la guitarra. A ver, sí me gustaría que fuera así, muy detallista en eso de cómo empezó a juntar el grupo y cada quien hablaron y dónde ensayaron. Ellos estaban ensayando en aquel tiempo en la casa del profe Felipe Leiva, porque el profe Felipe Leiva era el del equipo, el que estaba, les prestaba también el espacio. Dijo que nos iba a ver. Saludos, profe Leiva. Es casa de, creo, perdón, Dalo, es casa del hermano del profe Felipe Leiva, Neto Leiva, que a lo mejor nos está viendo por allá en Austin, Texas. Así es. Entonces, pues, estaban ellos ensayando, yo fui a verlos y estaban, como quiera, con dificultades de acoplamiento. Quintero estaba, Quintero con la guitarra y, pues, yo le estaba palmeando en la espalda para que le diera los tiempos a la guitarra, que es, no es lo mismo una guitarra acompañar tú solo que ya en una agrupación musical. Entonces, el tiempo de la guitarra, entonces él quería tocar lo que era el bass y la guitarra, o sea, los bajos y la guitarra. Entonces, le daba yo la palma, pero no, no. Se desesperaba, el primo Andrés y dice, no, sabes que yo ya no quiero nada. Entonces, empezamos a platicar nosotros. Empezamos a platicar nosotros y luego dice, güey, pues, vamos a invitar al primo Toño. Pues, vamos, y de esa forma ya empezamos. Empezamos con José Luis, estaba José Luis, como quiera, inició con nosotros. Olga, Duarte, René, René Cisneros fueron los que empezaron. Y ahí cuando empezamos, bueno, Grupo Anhelo, o sea, ¿por qué? Porque era una ilusión, un anhelo de ser algo musicalmente, ¿verdad? Sí, exacto. Tanto que el profesor Oscar Quiroga, en una administración que él era secretario del Ayuntamiento, estaba entonces en la plaza, nos contrataron y él fue maestro de ceremonias y nos hizo una entrevista así. ¿Por qué anhelo? No, pues, anhelo porque queríamos nosotros anhelar ser algo bueno. Deseábamos. Porque es mi grupo, yo lo pongo como yo quiero. Nada es cierto. Saludos a Oscar Quiroga. Oye, profe, no, pues, entonces de ahí surgió el grupo Anhelo. ¿En qué año estamos hablando? ¿90 y qué? En el 93. En el 93. No, se me hace que más atrás. No, 92. Se me hace que el 92 o el 91. Un poquito más para atrás. Dice Ailín Juárez, saludos a mi cuñado Jesús Alejandro Parra Sánchez, que ayer cumplió años. Felicidades, mi Chuy. Felicidades. Sí, creo que me acuerdo que era como el 17 de diciembre, ¿verdad? Ya no le den de harina a este güey tan gordo. No te creas, Chuy, tú otras que te llegamos a la vida. Iván Pérez. Saludos, Iván. Me dijiste que ibas a venir, güey, y no viniste, güey. Es el chamorrín, mi compadre Iván. El chamorrín. Tiene un chingo de apodos, mi compadre, pobrecito. Saludos a Iván. A ver, compadre Iván, vente para acá, güey. En enero, sí, dijo, en enero seguimos con los programas y quiero que vengas a apoyarnos aquí, compadre. Tú eres un mago en ese pedo de las consolas y todo eso. Andas en las grandes ligas allá con Cumbia Kings y la chingada. Dice, que no se me pase ni uno, compadre, porque se me siente la raza. Cuando termine el COVID, a ver si vienen a tocar a Jamaica. Dice, no, compadre, si nos ha escrito gente de, otro día nos escribieron de Colombia, de Bogotá. Aquí, no me acuerdo qué grupo teníamos. Dice, Irma Hernández. Mingo, diré a mi suegro que no se coma las uñas. Irma Hernández. Martín Pérez, saluditos para todos y bonitos recuerdos. Cómo olvidarlos, Morrito 2. Ese es el morrito. Temín Hernández, saludos a mi padre Artemio. Saludos, chiquito. Rosy Mendoza, mi hermana Rosy. Te mando un beso, hermana, hasta donde estés. Saludos a mi hermano aquí viéndote como siempre, ya sabes. Ni modo. Martín Pérez, saluditos, Michuy. Ailín Juárez, La del Cielo, la canta Grupo Topaz de Reinaldo Flores. Demasiado tarde, ya nos dieron la nota por aquí. Pero gracias. María José de la Rosa, hoy no más, qué chulada de música. Saludos para todos. Ailín Juárez, porfis, la canción de Esa Pared de Topaz. Gloria G. Santos, qué bonita canción. Me fui a los años 76 y 78. Gracias. Gloria Negrete Vázquez, Grupo Soñador al Cielo. Mi prima Gloria, recupérate pronto, prima. Te mando un abrazo y un beso hasta donde estés. Ahí en camita, ya me dijeron que estás un poquito delicada. Salud, recupérate pronto. Sabes que acá en Lampaso se te quiere, se te quiere bastante, bastante, bastante. Te mando un abrazo y un beso. Dice por aquí, Gerardo Villa Velásquez, chidotas las rolitas. Saludos. Saludos, mi hija. Silvia, bonita canción. Ali Muñoz, cuando termine, Víctor Hugo, compadre. Ahí diré a Mayito, al profe Hilario, y a Temí, que les manda muchos saludos a América Gómez. Saludos a América. De Víctor Hugo, compadre. Saludos a mi compadre Víctor. Mi compadre Chuy. Dice, Hermilo, no te le arrimes tanto con la cámara, Mayito, porque te da un paquetazo en el hocico. Te da un paquetazo en el hocico. Dice, nah, puro pedo, güey, eso yo lo inventé. Dice, mi abuelo Artemio, estuvieran bien orgullosos de todos y de ti más, Artemio. Bueno, Jorge Cervantes, saludos a todos de parte de mi papá, profe de carpintería de la misión cultural. Robes Solís, compadre Víctor, saludos, compañero, poeta secundaria. Qué rolón, saludos, Grupo Anhelo, me acuerdo muy bien de ustedes. En esa época era un escuincle, me da gusto verlos juntos de nuevo. Saludos, mingo, a Brisa Vientan, la del columpio. Y también que íbamos, compadre. Saca el acordeo, compadre. Dice, Mundo y Ruegas, Grupo Celoso, yo le escuché esa canción, mingo. Saludos, mundo. A ver, ¿cuándo vienes? Celoso. Celoso. Chely Rández, eh, y falté yo. Ah, Chely. Ah, es cierto, Chely. Lo que pasa es que le dije al profe que Chely dijo, nada, Chely no. Nada, es cierto, Chely. Barrando una baja. Oye, fíjate que te estaba buscando ir a comprar lo que estamos viendo ahí en pantalla. Fíjate nomás. Ahí, a ver, Toño, ¿dónde es eso, Toño? ¿Te acuerdas? No recuerdo, fíjate, no recuerdo ya tantos años. Bueno, ese es el centro social, ¿verdad? Pero no te acuerdas de una boda o algo. No. A ver, ¿quién tiene buena vista? ¿Usted, profe? Sí. Al lado izquierdo estamos viendo a Andrés. Es Andrés, estoy yo. ¿Y luego? ¿Y luego? Es Olga Duarte, también es ahí. Es René. René y el morrito. El morrito. El mayo. El eléctrico. El mayo. Y atrás del morro está Toño, ¿verdad? Sí. En el base. Sí, exactamente. Fíjate que no me había visto ni yo. Y atrás de la muchacha está José Luis. Ah, es José Luis. Yo pensaba que eras tú, Temin. No, no, no. Yo entré el 93. Sí. Y eso fue como en el 32, ¿verdad? Sí, más o menos. Eso fue como en el 32 o 31. A ver, ahí estamos viendo otra fotografía en pantalla. Comenten, comenten aquí a ver si ustedes se llegan a acordar. ¿Quién es? ¿Es una quinceñera? Sí, es quinceñera de la hija del fotógrafo. ¿Y no le preguntaron cuántos años cumplía? El primo Andrés le preguntó esa vez que cuántos años cumplía. Sí, Andrés. Sí, la quinceñera. Oye, Andrés, ¿sí es cierto eso? En la quinceñera del Centro Social, ¿te acuerdas? Una quinceñera que le preguntaste que cuántos años cumplía. No, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. No. ¿No te acuerdas? No, francamente, son muchos años lo que han pasado. Por ahí anda ese rumor, ¿verdad? Pero bueno. Déjalo así. Déjalo así. Oye, posteo un... ¿Y no viste un pastel, primo? Oye, no, deja que te cuente. No, compadre, ahorita en el siguiente bloque vienen las anécdotas. Deja que te cuente. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? Eh, Chely Hernández, falté yo. Eh, Chely, a ver, ¿cuándo? Te voy a invitar, vamos a ver. Ali Muñoz, en la fiesta de... O en la fiesta del dieciséis de septiembre. Marta Gallegos es mi señora, le mando un abrazo a mi suegra. Dice, buenas noches, felicíteme a mi sobrino. Ángel Alejandro. Felicidades, Ángel. Que está cumpliendo años. Ah, para Ángel, sí, ya sé quién es, es un buen amigo, Ángel, de aquí en Lampasos, que me hizo el favor de participar como actor en un video musical que hice yo. Saludos, Ángel. Saludos, Ángel. Y que cumplan muchos años más. Dice, Mayra Flores. Saludos para tío Temi desde Bustamante, Nuevo León. Ándale. Julio Álvarez. Saludos, sobrino. Saludos para Temin y el profe Lalo. Saludos. Saludos, Julio. Alfredo Villa, una vieja canción de amor del año 74, cantada por Raúl Abramson, llamada también Al cielo le robé una estrella y de mis baladas preferidas, por cierto. Eso, profe. Hoy no más. El buen jefe Villa. Ya salió de dónde. Abril Zamora, saludos a mi papá, Mayo, y a mi tío Toño. Saludos, Abrilita. Abril Zamora, compadre, te está saludando por ahí. Mi flaquita. Dice mi flaquita. Dice mi compadre de Mayo. Teresa Durán, saludos para todos. Bonito programa, sigan con esas canciones del Grupo Anhelo. Bonitos recuerdos, sigan con canciones de antaño. Gracias, Dios los bendiga. Iván Martínez, saludos a Temin. Jorge Rangel. Saludos, Iván. Saludos desde Laredo, Texas. Y Héctor Sánchez, dice, saludos, compadre Tomingo. Saludos para el grupo, señores. Éxito, saludos desde Dubái. Ya nadie te la cree esa, güey. Desde Dubái, luego desde España, que Alemania. Dubái, Nuevo León. No, es que así se llama la calle donde vive Dubái. Oye, saludos a toda la gente que se está ya reportando. Y pues bueno, Toño, tocadas en aquellos años, municipios, lampazos. ¿Qué más? Hombre, pues no salíamos de... De los que te acuerdes. No salíamos de Candela. Ahí le mandaban saludar a mi primo Mayu muy seguido, ¿verdad? ¡Ah! Lo querían mucho, primo. También es que a cabo si lo corren de su casa, ahí está la casa de mi abuela. Bueno, Anáhuac. Sí lo querían ahí en Anáhuac. Sí, ahí lo adoraban. En Candela, pero... En Candelita. Ahí. Candelita bella. Por las ventanas, primo. No lo dejaban ni salir. Pues... Oye, ¿qué más, Toño? ¿Anáhuac? Anáhuac, Rodríguez, Candela, Bustamante, Vialdama, Monclova. 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 Fui varias veces a Monclova. Este, pues tantas, tantas partes y tantas fiestas que amenizamos tan, tan bonito, ¿verdad? Según nosotros, ¿verdad? Este, uno que nosotros tocábamos con madre, sí. Oye, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo tenía, pues estaba, no sé, algunos siete, ocho años y a Mayo lo miraba bien grandote, así. Y ahora es al revés, compadre. Oye, pero las usabas acá más arriba, ¿no? Pero era Sankos, era Sankos. Así, las tumbas un poquito más arriba. Ah, sí, es que utilizábamos tarimas. Sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. Y me ponían a mí una caja de sodas, de rojas chingonas, para poder alcanzar el teclado también. Este, y este, pues bueno, muy feliz de estar recordando todos esos momentos. Y me acuerdo que sí se escuchaba bien, compadre, porque yo ya tenía unas poquitas desnaciones ahí de música y me encantaba escuchar lo parejito que soy de la cumbia con, porque a veces metían electrónicas, ¿verdad? También en la batería y en las tumbas y todo eso, los tambores esos electrónicos, ¿te acuerdas? Sí, no, es que era lo bueno. Sí, la cajetita, la cajetita. Sí, no, es un perro para la electrónica, compadre. Todavía, compadre, todavía, hombre. Ahí te están viendo, te están viendo Bostamante, que sí traes en el Morral todavía. Y zurdo, y con la izquierda. Y con la izquierda, compadre. Oye, compadre, pues bueno, vamos a agradecer nuevamente a los patrocinadores. Samuel Villa Velázquez, gracias por ser patrocinador de este programa Zona de Desvergonzados. Sigan comentando, ahorita vamos a seguir leyendo los comentarios. Después de este musical, porque la gente me está diciendo que me cae el hocico aquí y que sigan ya con las canciones de Grupo Anhelo. Es un reencuentro que el tiempo se va volando, compadre. ¿Se acuerdan que les dije que hasta se iba a olvidar que hay cámaras? Y pues bueno, nos estamos pasando bien. Y viene otro tema, otra canción de Grupo, interpretada por el Grupo Anhelo. ¿Cuál estará buena, profe? ¿A cuál le gusta para regarla de la madre? Linda María para verlo de... Linda María para el primo Jaime que la estaba solicitando. Linda María, primo. Linda María por ahí. ¿Estaban pidiendo algo de pega-pega, algo de eso? Ahorita le cantamos un pedacito también. Ya está listo por ahí, todo, compadre. Linda María. Linda María. ¿Cómo comienza, compadre? ¿Cómo comienza esa? Ah, ok. Oye, este ya está todo listo por aquí. Oye, 23 años, compadre, se están acoplando ahorita nuevamente el Grupo Anhelo. Oye, sí, fíjate que... No, no, pues estoy más fallo que quien sabe que ya tantos años sin tocarme. ¿Ahí es fano? Sí, sí. Yo creo que sí, donde suene hay mero. Tú déjale que... Oye, compadre, no más, como dijo mi tío Elio, tú pégale no más con que bufe. Ay, pues... Oye, este, Linda María, Grupo, el grupo que anhela tus sentimientos. Grupo Anhelo. Viene, 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 pues si estamos en lo mismo. Eso se trata, compadre. ¡Un, dos! 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 Linda María, tu imagen ve y a mí me persigue. Por donde quiera que yo me encuentre la de llevar. Un gran amor, yo te profesor, niña dorada. Un gran amor, el que nunca, nunca se ha de acabar. Lo que te encargo es que no me olvides en esta ausencia, porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar. Linda María, te pido tener paciencia, verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar. Linda María, te pido tener paciencia, verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar. Linda María, tu imagen ve y a mí me persigue. Linda María, tu imagen ve y a mí me persigue. Por donde quiera que yo me encuentre la de llevar. Un gran amor, yo te profesor, niña dorada. Un gran amor, que nunca, nunca se ha de acabar. Lo que te encargo es que no me olvides en esta ausencia, porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar. Linda María, te pido tener paciencia, verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar. Linda María, te pido tener paciencia, verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar. Linda María, te pido tener paciencia, verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar. Linda María, te pido tener paciencia, verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar. ¡Gracias por ver el video! 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 vieron varios integrantes saludos para todos ellos antes 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 de continuar con las anécdotas acá de mis amigos déjenme este ahorita que contó usted esa de la duda y que la luna me acordé de una de que contó este señor el comediante dice que estaba tocando una banda muy grande una sinfónica y pues está el director a cano haciendo de acá y todos se hacen ellos con puras señas de que y esto ya se entienden ellos qué tono es y todo y le quería mandar decir algo al de la trompeta que estaba en casa su madre y atrás y le dijo que estaba más riquita e mándale decir al de la trompeta que ese sol que metió que mejor lo meta como disminuido ah bueno y el otro le dijo al otro dile aquel que no es solo el que se metiendo que tiene que ser disminuido y luego el otro al otro dile que toque bien que no es sol que tiene que ser un disminuido que lo haga bien por favor y luego más allá diré que el vato que se ponga las pilas porque ya el director ya está bien enojado en total que hasta que llegó donde estaba él que le dijeron dice el director que la estás cagando que agarra su trompeta y te vayas a chingar a tu madre oye andrés es el teléfono descompuesto sí sí andrés una anécdota que te acuerdes andrés por favor bueno me acuerdo yo que intentamos una vez pasar aguacates allá por la carretera a colombia ahora contrabandistas también salieron y luego oye pero aguacates aguacates para dónde pues para entregárselos a mi hermana graciela y luego entonces los aguacates pues no le sacamos los huesos pero la verdad o sea los habanales tenían perros son patiadores que el otro lado de la anomalía y luego descubrieron los los aguacates pues nos detuvieron no nos dejaron pasar pues nos tuvimos que arreglar toda esa colombia oye a venderlos donde fuera verdad porque andrés pero estamos hablando de anécdotas con el grupo anhelo musicales anécdotas por ejemplo en el compañero mayo es la mejor experiencia que tuvimos fue cuando alternamos con varios grupos musicales embutamante este con el grupo la clave los temerarios los sobrinos de rojo ahí quedó ahí fue en mil novecientos setenta y otro me falta todo me falta noventa y ocho noventa y ocho ahí en montamante no volvió no me acuerdo quién sería el alcalde en ese entonces pero sí este estuvo muy bonito la experiencia alternada con varios grupos de que profesionales verdad ok esta fue la mayor experiencia que hemos tenido muchas gracias andrés gracias por esa anécdota compárate a mí te acuerdas de una y no voy a echar una pero de esas buenas a ver echar echar mira estábamos tocando ahí en candela en candela en una boda entonces pues el temín es toño hizo unas unas tarimas de antoño unas unas tarimas y decía grupo anhelo y de chingón hombre estaba con madre unas tarimas y unas tarimas pero pues como no estábamos acostumbrados entonces sube el temín a la tarima y así es de cuenta en la orilla hoy de repente estaba tocando y de repente pum ya no se oyó nada el temín nada estaba en el suelo malito en el suelo todo pues te imaginas si pesaba ciento cuarenta kilos compadre de rock a la madre compadre yo sé que hay anécdotas para contar de unas cinco cada quien pero la gente quiere escuchar música también y antes de ir con el siguiente musical vamos con la siguiente mención de esta noche este programa zona de desvergonzados ahí está viendo usted en su pantalla gloria salón de belleza gloria aquí en lampazos de naranjo nuevo león corte de cabello hombre mujer y niños peinado maquillaje y mucho pero mucho mucho más dirección hidalgo 11 esquina con matamoros facebook salón de belleza gloria por ahí lo encuentras en facebook el teléfono para citas importante ocho doce tres sesenta y están apareciendo en pantalla ocho doce tres sesenta ochenta y tres cincuenta y cuatro para una mejor atención separa tu cita te atiende amablemente su propietaria nidia lópez y la compadre ahí es donde yo me corto el pelo siempre cada semana cada quince días y ahorita voy a salir ahí donde me está yo pensé que te cortaba las uñas no no el pelo también te pintaba las uñas no 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 mira pues patrocinador oficial de zona desvergonzados gracias comadre nidia no vino compadre ahí nos está viendo en casita nos está viendo en casita mi amiga nidia nidia lópez ahí quedó salón de belleza gloria cáiganle por ahí a mi comadre nidia a dos cuadritos de la plaza y pues bueno vamos con más música sigue por ahí me duele la boca no la de igual si ni tienes vamos a cambiarla compadre ah va a ser otra bueno esa me duele la boca ya compadre déjame déjame programar programar la live cómo va esa si quiere vamos a cambiarla bruce mientras se ponen de acuerdo vamos a leer unos comentarios compadre mientras se ponen de acuerdo ya quedó no 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 vamos a poner unos de acuerdo mira nomás déjame leer unos comentarios de aquí dice dice Juan Alberto López Flores un saludo para todos Toño Martínez que tengo años que no lo veo a mayo desde Cancún saludos este Manuel Aguirre saludos para todos gratos con Grupo Nelo saludos Manuel Aguirre bueno Natividad Ávila un saludo para el sobrino Temín de su tío profe Nati Ávila profe María Isabel Solís Hernández felicidades a Temín que cumplió años el martes ay sí compadre íbamos a hacer el programa el martes y lo cambiamos este por otras cuestiones de trabajo ya mero te tocaba ya mero me tocaba y el pastelazo tuviéramos el pastel y los tamalitos y todo aquí dice Adriana Ruiz él nuestra patrocinadora de de Total Clean productos de limpieza casi me lo pierdo saludos a todos saludos Adriana por ahí hicimos la mención ahorita hicimos la mención de Total Clean lo mejor productos de limpieza para ustedes Martín Pérez una muy buena cuando ah aquí está una anécdota dice una muy buena cuando hacíamos desatinar al primo Andrés cuando le decíamos que se nos habían olvidado los teclados y hacía un coraje Panchito dice un saludo a todo el grupo y en aquel tiempo la amenaza norteña estaba compuesta por Ramón Bernal Ramiro Lozano el dueño del equipo y era la gringa para descanse Bati Rodríguez dice mi vieja una del Panamá Jonathan Martínez Andrés Lara Jonathan Martínez dile a mi papá que cante una dice Jonathan ándale está bueno mijo a ver si podemos ahorita dice Katz Florín saludos para mi compadre Mayo desde Austin, Texas vamos a saludar ya estamos listos compadre un tema a ver si me acuerdo también de la letra compadre pero ahí va un tema más un tema más un tema más un tema más ya está listo todo por aquí con ustedes otro tema musical de sus grandes amigos de hoy y siempre en la música cumbia grupo anhelo para ti me duele la boca de tanto besarte me duele el cuerpo de tanto entregarme quisiera que siempre si fueras ardiente quisiera que nunca dejara de amar tus manos calientes ya de acariciarme de tanto abrazarte de tanto estrecharte besame otra vez déjame sentir tus besos ardientes en tu cuerpo caliente que una noche dura la vez la vez aunque el día quise otro día que amanezca más queriendo más más caricias más amor en mi vida que una noche dura y lo veo más aunque el día quise otro día que amanezca más queriendo más más caricias más amor en mi vida Y desde, desde Lampazos, anhelo Me duele la boca de tanto besarete, me duele el cuerpo de tanto estraigarme Quisiera que siempre se fueras ardiente, quisiera que nunca le hagas de amarme De veras que no te lo estoy diciendo, de tanto abrazarte, de tanto estrecharte Bésame otra vez, déjame sentir tus besos ardientes, tu cuerpo caliente Que la noche dure, no veo más, aunque el día quise otro día Que amanezcamos queriendo más, más caricias, más amor en mi vida Que la noche dure, no veo más, aunque el día quise otro día Que amanezcamos queriendo más, más caricias, más amor en mi vida 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 Más caricias, más territory, más amor en mi vida 2020, compadre. Oye, sí, pero dice Mingo, aquí venimos a echarnos unas cheras, a mí me tienen como pollos más agua. Ni agua ni nada, primo. Ni aguas. Ni aguas. Oye, sí, cierto. Un vasito de agua. Tiene la manguera aquí, mi compadre. Y ábrele todo. Oye, oye, amigo. Mira, aquí está Iván. Dice, oye, es que el mugrero trajo el agua, un tapompo. Compadre, te estoy esperando en la consola de hace dos meses, si no te apareces. Mira, mingo. Oye, pero sí le sabes, güey, ¿o no? Apenas vas a ver un tutorial. Mi compadre, Iván, cuando estaba morrido, no sé cuántos años, tendría algunos ocho, diez años, iba y ensayábamos ahí, ahí acá, don Andrés. En paz, descanse. Y se paraba a un lado mío. Se paraba a un lado mío. Le decía yo, agarra las baquetas, Iván. Y yo, tú dale. Y yo, cuando te haga así, entras tú. Pues sí, pero la cagaba. Y Toño se volteaba, me viene enojado. Oye, y nunca se enseñó, güey. Pues no sé. Pero, ¿qué tal para agarrar el Tecate? Ah, no. Oye, ahorita que dijo de la manguera, me acordé, me dijeron una vez, este, la clave está en que antes de hacerle el amor a tu mujer, tienes que hacerla que se moje. Tienes que mojarla primero antes de quitar la ropa. Saqué la manguera y la bañé toda. Oye, este, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo ahorita. Este, ah, esta es una pregunta que yo les hago a ustedes. Toño, profe, Mario, Andrés y Temín. Bueno, oiga, ¿quién le preguntó? Dice mi vieja. Este, una pregunta que yo les hago, la gente no la hace, ni nadie. Yo se las hago a ustedes y, 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 si no quieren, no respondan ahorita, pero, o si quieren, sí respondan, o a ver si hay alguna probabilidad. ¿Anhelo puede un día llegar a trabajar otra vez? ¿O no? Bueno, en lo personal, en lo personal, ya no sería tan... ¿A la gente sí le gustaría? Seguro que sí. en lo personal, este, sí lo haríamos, ¿verdad? Pero, solamente en, en ocasiones especiales, creo yo, ¿verdad? Ya no como trabajo de... No, no, exactamente, porque ya no tenemos, ni la misma vitalidad, ni los mismos años, ni los mismos, ni el mismo tiempo, ¿verdad? Para dedicarle al grupo, como en aquellos años, ¿verdad? Ahorita fue muy bonito, un reencuentro, hombre, que lo sentimos aquí, de veras, este, gracias a ti. Gracias. Y este, pero sí, yo de mi parte sí, si algún día vamos, otra cosa como esta, con todo gusto, cuenta conmigo. Profe, ¿su respuesta? Fíjate que sí estaría bien, lo que pasa es que sí está, ya cobran, su renta de estos años, ¿verdad? porque le da la habilidad, aquí en la guitarra, tengo mucho tiempo que no la toco, entonces sí, está algo difícil, además que, fíjese que sí nos dimos cuenta, no se crea, no, no, profe, este, la práctica, necesitaría practicar todavía otra vez, nuevamente, para volver a sacar esos, esos, es como todo, es como todo, una vez puede ser, tocar muy bien un instrumento, déjalo de tocar un año, dos, y ya, dijo Toño, descártala, eso no, dijo, no, no, estábamos tocando, la cuento, estábamos en, que la gente, que la gente sepa que sí ensayamos una vez, bueno, ensayaron ellos un ratito, una hora, y estábamos ahí, porque tienes, compadre, tienes una memoria con canciones de Anelo, y oye, me la curé de la madre, porque estaba poniéndote mil las canciones que traían en aquellos años, y este, ponía una que llevaba mucha guitarra acá, y Toño decía, no, esa ya no la saca Hilario, y lo salía una, esa no, esa no, pon otra, y salía una, no, salía otra que llevaba mucho bass, y el profe Lalo, no, esa ya no la saca Toño, otra, espérate y luego, salió una que lleva un chingo guitarra, y dice Toño, ni la sueñas, ni la sueñes, cámbiale, cámbiale, oye, oye, la gente, compadre, este programa se ha caracterizado por siempre estar en contacto con la gente, e interactuando con ellos, y en este momento, dice por aquí, saludos a mi papi, lo amo, Nidia Lisbeth, saludos a mi compadre, Michel Padrón, saludos desde Anahuac, a mis ex profesores de Conalec, Cali Quiroga, saludos a los primos desde Austin, Rolly Show, saludos para el Clave Azul de Bustamante, compadre, saludos para todos los primos Medina, los primos Medina, saludos a Pancho Medina, también compañero de varios años en nuestra agrupación, también por ahí, Impacto Norteño, me acuerdo, dice, saludos a Julieta Edith Zamora, estamos dando un montón de corazones, compadre, Nelly Ramos, saludos, Erick García, saludos compadre Mingo, y mucho éxito, bendiciones, cuídese, compadre Erick, ya vi tu proyecto ahí con tu hijo, felicidades, suena muy padre, y cuando quieras, zona de desvergonzados, es su casa, échame un guasapazo, dice por ahí, Nelly Ramos, saludos, Chapete Martínez, que se cante en la calandria, dice por aquí, Manuel Aguirre, dice, aguas con el pompo, le gusta quemar las consolas, ya te descubrieron compadre, que te saben compadre, no te sordes wey, ven wey, le sube todo compadre, le sube todo, pero cuando es la de él no wey, ah no no, bájale, bájale, salió un riapita el vato, dígale, dice Yasmín Martínez, dígale mi papá, que lo manda a saludar a Roberto, Yasmín Martínez dice, ah seguro que si, es mi yerno, Roberto Brito, saludos hasta, creo que están en Oklahoma, ahorita por allá, por allá, oye compadre, última mención, antes de ir con otro musical, más, última mención, este no tiene el film, sí, el videito ahí, bueno aquí estamos en pantalla, miren no batallamos, vamos a acercarnos a esta cámara, a la cámara número 14, de zona de desvergonzados, 14 compadre, EV producción digital, y ahorita que se acabe, vamos al otro lado del estudio, con toda la música de grupo Anhelo, EV producción digital, vean ustedes, cuenta con servicios de fotografía y video, para eventos sociales, sesiones fotográficas, restauración de fotos, antiguas compadre, todos tenemos fotos viejas, este, que queremos restaurar, y se las llevas a mi compadre, y verte, te las deja como si te las hubieran tomado ayer, ¿sí? Dice, conversión de videos, VIH, ah no, VHS, a DVD, o USB, y muchos servicios más, eso es el ciudadana, y muchos servicios, ¿cómo la caga uno cuando dice? de repente no más, de repente, en la última hora y media, la he estado cagando, conversión de video, información a los teléfonos, 873-103-2187, con Heriberto Vázquez, que, mi primo me está apoyando aquí, grandemente, en la producción, en las cámaras, en conjunto con Hermiro Parra, que estos dos, dos grandes amigos, y compañeros, también de trabajo, hacen magia y maravillas, con esas cosas aquí, gracias a ellos, estamos llevando todo este programa, a la palma de su mano, zona de desvergonzados, oye compadre, videos musicales para grupos, mi compadre también se los avienta, ya sabe, donde se los vamos a ver próximamente, los videos musicales, y, y, por ahí, en un lugar que está haciendo muy bonito, compadre, así es, así, este, todavía no le decimos, este, exactamente dónde, pero, vas a ver, amigo, te va a gustar, pero puedes platicar a la gente de una vez, seguro, seguro que sí, como de qué se trata, compadre, se trata de, acá ahorita me hacen doscientona, allá afuera, estamos poniendo un, un negocio aquí en Lampasos, se trata de, tenemos unos departamentos amueblados, de todo a todo, lo que necesites, de renta, para fines de semana, únicamente, también tenemos el, el local para fiestas, y posadas, dijo aquel, y este, también disponible, muy bonito, muy recomendable, con alberca, con, todo estilo, estilo americano, vamos a decir, este, me da pena decirlo, pero así es, verdad, entonces, pueden comunicarse con, con nosotros, al, 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 ¿te lo sabes o no? es el, que, 873-103-9707, 103-9707, así es, por ahí, ahí vamos a, a, a estar recibiendo las llamadas, y, muy recomendable el lugar, muy bonito, para que, vayan a conocerlo, se pueden hacer videos, se pueden hacer, lo que usted quiera ahí, en ese lugar, a ver si me lo prestas, compadre, para un video, seguro que sí, no, no, si tiene alberca, compadre, no necesito pedirlo, ya sabes, tiene alberca, está disponible, para cualquier evento, también, está muy grande ahí, el lugar, y sobre todo, mucha privacidad, muy bien cuidado, cada detallito, está súper cuidado, pon los videos, pon los videos, ya de una vez, no traes videos, no, no lo traigo aquí el video, de que otro teléfono al casa, oye, no Toño, pues, en un futuro, vamos a, a estar haciendo, a estar haciendo la mención, ya como Dios manda, ¿verdad? este, y bueno, ahí quedó también la mención, de EVE Producción Digital, lo mejor en audio y video, para todos ustedes, oiga, sesiones fotográficas, eventos, cubre todo, todo, quinceñeras, bodas, ustedes dejanlo en las buenas manos, de EVE Producción Digital, y pues bueno, vamos con otra rolita, mi Toño, ya saben cuál es, cuál canción sigue, compadre, tenemos ahí, te necesito, sale o no sale, te necesito, tanto amor, te necesito, a ver si me acuerdo la letra, compadre, aquí tengo, por mientras dice, Diego Medina Casiano, saludos, saludos a mi primo, Saludos a Iván, desde Anáhuac, acá lo conocemos como el Power Ranger, no mames wey, cuántos apodos tienes Iván, ya se fue mi compadre, echa el agua a los marranos, estamos secos, primitudo, este, esa es, la de, te necesito primo, ese es mi primo Andrés, ya está bien, bien al tiro ahí con los teclados, dice Luis Pérez, saludos de parte del Chaparro Luisito, saludos, sigan mandando sus saludos, sigan compartiendo la transmisión, compártela para llegar a más gente, este día es único, es inolvidable, y queda para la historia, el reencuentro, del grupo Anhelo 2020, ya estamos listos, ¿qué grupo le cantaba ese profe, no se acuerda? El Superpega, el Superpega, ya por el año de 1420, más o menos, yo tanteo, más o menos, sí, antes de Cristo, antes de Cristo, listo, esta canción se llama, te necesito, está con ustedes en zona de desvergonzados, el grupo Anhelo, te necesito, tanto amor, te necesito, como una flor, te necesitan, agua y luz, como este, que necesitan, las estrellas, como una barca, necesita, de su mar, te necesito, por lo tanto, que he sufrido, porque contigo, siento algo, sin igual, que no escapan, los freinos, en tus manos, acá distante, te necesito, más y más, te brindaré, te brindaré, por siempre, a ti, con tus sueños, sintiendo, que tú eres, la razón, de mi vida, necesito, y por siempre, te lo grito, que este mundo, es pequeñito, para este amor, te necesito, tanto amor, te necesito, como la flora, necesitan, agua y luz, las flores, necesitan, las estrellas, como la barca, necesita, de su mar, necesito, tanto amor, te he sufrido, porque contigo, necesito, te necesito, sin igual, se me escapan, los recuerdos, de las manos, acá distante, te necesito, más y más, para que, te brindaré, por siempre, atrás de mis sueños, y todo el futuro, es la razón, de mi vida, te necesito, y por siempre, te lo grito, que este mundo, es pequeñito, para este amor, e lo que te percuen, y todo en Polar. Lo todo es poco, y todoo es poco, y todo el futuro, y todo el futuro, ¿qué es lo que necesito, le dar google, y todo el futuro, y todo o mucho, y todo uitare, eso ahí quedó esta canción interpretada por el grupo anhelo por allá 23 años que no se juntaban y este 2020 bueno se hace una realidad con padre gracias también a las redes sociales que en aquellos tiempos no había nada de esto sino pues donde chingados lo estuviéramos transmitiendo animó que en televisa este bueno pues bien contento de que hayan estado aquí con nosotros cuánto tiempo llevamos primo más o menos del programa hay más o menos una hora 43 ya casi dos horas ya casi nos vamos compadre ya casi nos vamos no sé si puedan ir preparando otra rolita por ahí si hay o no hay no sé las flores va a salir o no quería salir las flores vamos a ver vamos a ver qué dice la gente por mientras dice por aquí la que la que tienes la que cantaste saludos de parte gracias compadre y si dios dice mi compadre eric gracias compadre si dios quiere si nos ponemos de acuerdo para ir a tu programa con mucho gusto saludos de ahí el gonzález saludos cuñado mayo el gonzález alfredo villa aquí está mira mi compadre alfredo te da santo y seña de todas las canciones quien la compuso quien la canta en que año se grabó en que estudio y todo el pedo te necesito tanto amor elio roca mil novecientos treinta y cuatro uff qué buenas rolas saludos al grupo anhelo claudia ramos para martín gonzález que está cumpliendo años de parte de su familia felicidades a señor martín martín gonzález que está de mantener largos felicidades que dios lo bendiga siempre y cumpla muchos años más las mañanitas en furremol en furremol en surremol es que esas son las mañanitas económicas así es bueno compadre pues ya casi nos vamos ahí en lo que preparan una cancioncita algo lo que sea hombre ahí que que suene nomás la gente la gente del grupo de que los estuvo viendo durante estas casi dos horas ándale cerramos con esa como ves sí y ahorita que se acabe la canción seguimos echando una otra breve breve platicadita y luego ya nos despedimos grupo anhelo cada uno de los integrantes se va a despedir de ustedes ¿cómo empieza prima? ¿cómo empieza Andrés esa canción? ¿cómo empieza? ay 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 ya estamos listos ok con esta canción abrimos el programa y con esta lo cerramos ahorita nos vemos ahorita nos vemos este oye cuántas compadre 12 mil personas han visto este video compadre un alcance de 12 mil personas que han pasado por este video que han visto este video gracias muchas gracias muchas gracias a ti que estás en casita que compartiste el video y que comentaste que diste like no hago récord muchas gracias no hago récord casi compadre oye compadre pues muchas gracias y vamos con este tema y ahorita seguimos platicando un ratito más y nos despedimos se llama amor engaño y perdón grupo anhelo hay una puerta feliz en esta vida pero el destino hizo que la decidiera yo ya no sé qué pensar en el futuro para poder decidir y estar tranquilo que me regrese la montaña sin cesar y que yo pierda la razón junto contigo y que me regrese la montaña sin cesar y que yo pierda la razón junto contigo ese amor que me traiciona en la vida lo perdono y quiero que vuelva conmigo esconderte en los cafetales y no critiquen que ya tú no vas conmigo y quiero vivir como que ni gonzález en la montaña sin recelo y sin testigo ese amor que me traiciona en la vida lo perdono y quiero que vuelva conmigo esconderte en los cafetales y no critiquen que ya tú no vas conmigo y no critiquen que ya tú no vas conmigo y quiero vivir como que ni gonzález en la montaña sin celo y sin testigo ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para el Grupo Anelo! 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 Oye, compadre, pues ustedes ya se metieron en un gran problema que no sé cómo le van a hacer. Si sale el te prometido, ¿no? Sí. Oye, yo creo. Vamos a calarle. Si no, pues que se asome. ¿Verdad, Toño? Así es. Oye, su nombre lo dice te prometido, que es la de tocar. A ver si sale. ¿Está bien o ni las sueñas? No, no. Nunca se me va a olvidar eso. Ni las sueñas, le dije a la... Nunca se me va a olvidar eso. Oye, otro tema, otro tema interpretado por Grupo Anhelo. Ya nos quedamos y ahí, compadre, tenemos frío, pero mire la reza, es más de 110 ya otra vez. Viendo el programa en vivo, compartiendo. Ah, qué bueno, compadre. Gracias, gracias. Como que no quieren que se vayan, compadre. Dice Gio Reyes, otra de Panamá. Gio Reyes es el bajo de Los Reyes del Camino. Ah, ok. Juan C. Puente, que ayer ensayamos con Los Reyes del Camino. Saludos a Don Gil, vocalista de Los Reyes. Ensayamos ayer ahí en un cuarto que tenía una calefacción con madre. Hombre, pinche frío, hace una azotea, güey. Pero estuvo con madre, estuvo con madre. Dice Juan C. Puente, saludos. Mayo C. Piel Zamora. Saludos desde Austin. Es tu hijo, compadre. Es mi hijo, mijo. A ver, dile algo al micrófono ahí, compadre, para que... Saludos, mijo, saludos. Aquí andamos. ¿Te recuerdas que te dije que estaba en un grupo? Bueno, pues el reencuentro no vamos a seguir, pero... No eran mentiras. Ya sabes que siempre me miras atrás de las tornamesas allá con D.G. Iguana allá por Austin, que anduvimos tocando. Gracias a Dios. Y aquí andamos. Y pues ya que todos promocionan, pues yo también promociono. El D.G. Iguana está disponible. Está disponible el sonido aquí con... En la tornamesa Mario Zamora. Y en las luces y audio, el torombolo allá, Iván. Saludos, compadre, Pompos. Saludos, compadre, Iván. Allá atrás. Saludos, compadre, Iván. Saludos. Dice, la de Pídeme la Luna, Isa Hernández, otra, otra, pa. Temin Hernández, dice, Narda, que otra. Alfredo Villa, con puros éxitos como esos, le amanecemos. Dice. Cintia, Gilbert Aguilar, saludos desde Houston, Temin. Ah, saludos para... Cintia, Gilbert Aguilar. Cintia y Gil, claro que sí. Saludos para ellos. Saludos, Cintia y Gil. Saludos, compadritos. Oye, compadre, ¿te he prometido? Te he prometido, sí. ¿Ese la cantas tú, compadre? Sí, sí, sí. ¿Pero de quién es? Brindis. De Brindis. Ok. Vámonos con esta canción. Y va subiendo el pedo, compadre. 120 conectados. Dos para... Sí, si llegamos a 200 conectados, nos encueramos aquí todos. Benito, vamos a... De hecho, de hecho, en el tono de do, ¿verdad? Es esa. Sol, dice que sol. El sol no te... No, 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 no. Yo siempre nomás me cayera, mingo. A ver, primo, denle una ahí... ¿Cómo va, primo? Para que la... Una caladita, una caladita. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para que veas que estamos en vivo. Andrés, Andrés, ¿cómo empieza esa canción? Yo empiezo nomás. ¿Cómo empieza esa canción? Pero tócale tantito ahí. A ver, tócale. Vámonos. Se va con dos mil. Vámonos. Te he prometido que te doy vida. Cuentos queridos. Y yo te supe dejar. Tó, me debo, pero, o, 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 o. Así me dejaste. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Lloras, lloras por tu capricho Y no sé qué sentís así que eres No podés ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Te he prometido que te doy vida ¿Cuántas, querido? Yo te supe dar Solo he herido, oh, 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 así me dejaste Sabiendo que mañana irás con otro al altar Lloras, lloras por tu capricho Si no sé qué sentís así que eres No podés ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Oye, ya, ya, ya pedo y con los pantalones en las corvas No, ya picamos en la barra, perdón, me fui en otro rollo Oye, compadre, pues muchas gracias por haber estado con nosotros Y a continuación, después de leer los últimos comentarios Vamos a pasar el micrófono a cada uno para que se despida de la audiencia que tenemos Hasta el momento todavía más de 110 personas que no se quieren ir Y están disfrutando de la música de Anhelo Dice, ah, Adrián, Alejandra Medina de López Saludos para el maestro Hilario desde Bustamante Dice, por ahí, Gerardo Villa Velázquez, qué rolón Así es, compadre, Agustín Morales Chinga, ¿lo leo ese o no lo leo, güey? Aquí está Pompo todavía Dice que le pagas lo que le debes, güey, dice ¿Eh? Ahí nos vemos Que luego hablan, dice, que te paga con cuerpo Gloria G. Santos, ni modo, dice Ni modo, abrir mi primer 2X Está padre la música, a Júa Vanessa Lara Sí, su sobrina Andrés Lara, dice Ailín Juárez, con esa música le seguimos hasta las 2 de la mañana Dice Mira, aquí me está mandando un messenger Mi prima Gloria A ver Mira, aquí me está mandando un messenger Ya, ya, ya Ah, es que me está demostrando que está viendo el programa Me está demostrando que está viendo el programa Gracias, prima, por estar viendo el programa ya en casita ¿Dónde? ¿Cómo era aquí toda? Aquí está ya Ah, es que le subí, estoy cagando aquí, ya, ya Gracias, prima, por estar siempre al pendiente de zonas de desvergonzados Dice Gloria G. Santos para Saludos para más de parte de Nena Guerrero Para Mano Mayo María José de la Rosa Quiere seguimos hasta amanecer con esta música de Grupo Anhelo Ailín Juárez, José Armando Yasmín Martínez Eh, a practicar para la boda, pa Dice Ah, estoy Ándele Bueno, no Yasmín Martínez Eh, a practicar para la boda, pa Ándele Ya ves Seguro que sí Carla Yadira Contreras Saludos, Temin Claro que sí Mi prima, hermana Órale, compadre Oye, compadre Es impresionante todo el apoyo Ah, primo Nunca habían llegado tantísimos comentarios Siempre me los acababa de volada Y luego Ahorita no me los Más comentarios Que la gente Y muchas gracias Que la gente pregunta A todos les han mandado por igual Saludos Y eso pues es Es algo muy padre, ¿no? Y pues bueno Ahora sí ya nos vamos Este Eh Compadre Mayo Por ahí vamos a apestar el micrófono A mi buen amigo Aquí, ¿quién se lo pasa? Ah, bueno Ahí para qué Ahí va, compadre Un mensaje, Mayo Para la gente Si quieres sacarlo Compadre al cabo Ya no vamos a cantar Estírale Ah, bueno, aquí está otro Un calambre, compadre De esos de Qué raro, qué raro Eh Bueno, pues Me recordó Gracias Gracias, amigo Gracias, amigo Por Por invitarnos Y Es una grave sorpresa Estar otra vez reunido El grupo Anhelo ¿Te lo esperabas, compadre, o no? No No me lo esperaba Cuando platicábamos El primo Andrés Perdón, el primo Toño Allá Estando en Ganado Yo en En Oste Nos visitábamos No frecuentemente Pero perdió cada dos años Nos íbamos a su casa Y platicábamos Recuerdas Y yo le comentaba Amigos De que éramos miembros De un grupo Y se mentira Pero Aquí está la prueba Gracias, de veras Lalo Hilario Gusto Volver a encontrarnos Andrés Y el topo Temin Y pues ¿Qué me cuesta Gracias por los que están afuera Acompañándonos? Primo Pancho Al equipo de producción Al equipo de producción Claro que sí Muchas gracias Para los de arriba Todavía 114 114 Pues este Mingo Primeramente Agradecerte a ti Esta oportunidad Que nos diste Por reunirnos nuevamente Aquí En tu En tu estudio Que está Impresionante Está muy Muy Moderno Este Y pues Recuerdo Cuando Pues éramos Eras tú Un niño Que Tenías Estabas en la escuela Y yo era tu Maestro De De Música Y no me hacía Escaso No me hacía Escaso ¿Para qué te mueves Amado? Ah Profe ¿Cómo eras? Así Bueno No quieres que te pase Lo que un profe El otro día En la cantina Era una tamboriza Le estaba enseñando A Mingo Era el Día de las Madres Para el Día de las Madres El festejo Y este Y pues Yo le estaba enseñando A Mingo La melodía Para yo tocarla Con la guitarra Y que él me la acompañara En el En el teclado ¿Te acuerdas Mingo? Vagamente Y le estaba Enseñando Y yo Era la La de Señora Señora Y le estaba enseñando Y Mingo Estaba Cuando yo estaba Bien emocionado Enseñándole Que viera las teclas Que le iba a tocar Y estaba Mingo Tenía siete años Siete años Y estaba Volteo con él Y estaba volteando Él para el techo Ahí en el salón Ahí donde estábamos Y digo Oye Mingo Este muchacho Entonces digo, oye Mingo, pues que tienes Sí, sí, ya lo oí Sí, profe, sí, ya, ya está A ver, dale Y sí, sin haberme visto Cómo lo está tocando, así con el puro oído Que estaba escuchando Que le empiezo a tocar, yo a tocar con la guitarra Y pues quién iba a pensar que Después de esa ocasión O sea que te vi Pues muy, muy este Con el oído da un poquito ahí Muy, mucho oído, ¿verdad? Llegaste a ser un gran músico Mucho oído y mucha trompa, profe Pero para el saxofón No, profe, muchas gracias Muchas gracias por la invitación, saludos a todos Los compañeros tuyos Que están aquí en el estudio Y despedirme de la gente que nos escuchó Y que mandó saludos al grupo Anelo Para la gente Diversa que nos estuvo mandando Saludos Y pues muchas gracias por ese apoyo Y que pasen una feliz Navidad Y este Gracias Y un próspero año 2021 Muchas gracias, profesor Gracias por invertir un poco de su tiempo De su valioso tiempo Sabemos que Pues igual que todos los Los quehaceres de todos El magisterio Pues es algo que te absorbe también Y que está aquí Porque le interesó la onda Del reencuentro Muchas gracias Y pues bueno Aquí va a quedar ya para Para siempre Gracias por haber estado aquí en zonas desvergonzados Toño Martínez Sácalo compadre si quieres Sácalo carnal Dijo Sácalo Ya estuvieras Pues no Pues fue una grata Una grata noche Una grata reunión Un grato reencuentro Fue muy lindo Muy hermoso Todo esto Gracias a Timingo Principalmente Y gracias a todos los patrocinadores Me voy muy contento Muy satisfecho de esta noche De tantos seguidores De tanta gente que ha recordado nuestra música Que nos acompañó tantos años En bodas, 15 años En muchos eventos Y este Pues bueno Nada más me queda decir Gracias público Gracias Mingo Gracias a la familia de Mingo Gracias a todos mis compañeros de Anhelo Por haber hecho realidad Este regreso Gracias Toño Y esperemos en Dios Nos vemos en otros 23 años ¿O qué? Seguro que sí Estamos bien puestos Nos vemos en otros 23 años ¿Verdad? Toño, muchas gracias Gracias Hacía la función de segunda voz Y bajo eléctrico Así es Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Seguro que sí Voy a aventar otro Un saludo final A mis hijos Allá están en Estados Unidos Los amo mucho Los quiero Y que todo siga bien Sale Gracias Gracias Andrés Muchas gracias por haber estado en zona de desvergonzados Por favor despídete de la gente Bueno, primeramente agradecerle Al amigo Mingo Que nos haya dado oportunidad De volver a reencontrarnos Como grupo Con los integrantes originales De hace 23 años Y antes de despedir este programa Les deseamos a todos ustedes Que tengan una muy feliz Navidad Y próspero año nuevo Si bien No es posible hacerlo personalmente Por las condiciones en que estamos pasando Por la pandemia Si se puede realizar De manera virtual Lo principal Es nuestra salud Y ya Dios dirá El próximo año Gracias a ustedes A nuestro público A nuestros seguidores A los que Les gusta nuestra música Muchas felicidades Y que pasen ustedes Muy buenas noches Gracias Andrés Muchas gracias por estar aquí En zona de desvergonzados Mi querido Artemio Gracias Y despídete de la gente En la camarita Que te estuvo mandando saludos Ah sí, mira Muchas gracias a toda la gente Que se nos conectó En esta bonita noche De reencuentro Yo dije Que era mi último Ah, oye Me llamó mucho la atención Mi último viaje Mi último viaje musical Claro Eso fue Eso es todo Pero cómo haber No, pues ya no quiero Yo tocar Ya, ya O sea, ya ¿Por qué Artemio? No, pues Son muchas cosas Es que se dicen muchas cosas Se dicen muchas cosas Muy feas Muy feas No se pueden decir No, lo que pasa es que Yo me enseñé con mi papá Y ya no está con nosotros Así es Artemio Un aplauso Un aplauso Para Artemio Y este programa Artemio No te aguites Compártelo Estamos Sabemos su sentir Todos hemos tenido seres queridos Que se nos han Adelantado Y bueno Muy, muy queridos también En los cuales hemos convivido musicalmente Y pues bueno No, no me quiero poner en tus zapatos Gracias a Dios Tengo a mi padre Aquí todavía Y por muchos años más Pues a seguir estando juntos Y pues bueno Yo creo que tú lo disfrutaste mucho En vida Tocaste con él Y este programa Se lo dedicamos a él Hasta el cielo ¿Cómo ves? ¿Sale? Va para el buen amigo Artemio Gracias por haber estado con nosotros El aplauso para ti Y bueno Pues no me queda más que decirles Que este fue un programa muy nostálgico Hubo tristeza Hubo alegría Hubo recuerdos Grandes anécdotas Hubo música Hubo risas Hubo de todo Y yo estoy orgulloso De que todos ellos son mis amigos Yo tengo el teléfono de todos Todos me conocen Los conozco a todos Y la llevamos a todo dar con todos ¿Cierto? Muchas gracias por haber accedido A este reencuentro 2020 Dios los bendiga siempre A todos y cada uno de ustedes Y a la gente que siguió conectada Que todavía tenemos arriba de 100 Les doy mil gracias Y antes de despedirme Con los últimos comentarios Ya para irnos ahora sí A echar unos tamalitos O alguna cenita Dice por aquí Yasmín Fan número uno A todos Ema Hernández Solís Saludos para todos ¿Es la maestra? Sí, mi tía Es su tía La maestra Mi tía Ema ¿La que te platicaba? Maestra ¿Sí me recuerda a mí? Tu directora ¿Tu directora? ¿Sí se acuerda que yo era su conserje? Que yo le barría su escuela Allá en Monterrey Durante dos años Un saludo para usted Maestra Ema Gracias por estar viendo Zonas de Desbregonzados Rosa María González Felicidades Temin Cantas muy chido Atentamente tu tía Rosario Sí, muchas gracias Jonathan Martínez Dígale a mi papá Que se moche con unos tacos Para todos cuando salgan Seguro que sí, mijo Dijeron para todos Aquí también Seguro que sí para todos A ver cómo le voy a hacer Andrés Lara Saludos Martínez Menciona aquí tu face Raquel Lara Saludos para mi Asigis Andres Amiguis Andres Andres Como pasa el tiempo Rodolfo Aguirre No te pelo Rodolfo Aguirre Saludos a mi compadre Temin Y Gloria G. Santos Gracias Muy bonita noche Es el último comentario de la noche No me queda más que decirle Mil gracias a todos y cada uno de ustedes A toda la gente que estuvo conectada A toda la gente que compartió A toda la gente que dio like Gracias Sigan dando like a la página Zonas de Desbregonzados Estamos por llegar a los dos mil seguidores Dos mil seguidores Y me da mucho gusto y mucho orgullo Porque yo empecé esta página Completamente desde cero Y andaba compartiendo Y andaba diciéndoles a los amigos Damele like Y haciéndole mucho la lucha Para que esto vaya creciendo Y gracias a Dios Tenemos ahorita ya Nos faltan unos cuantos Para llegar a los dos mil Que son poquitos Pero todavía nos faltan muchas cosas por hacer Muchas gracias Los espero de aquí Al año que entra Es el último programa de este año En el año que entra Vienen muchas sorpresas Viene otro gran reencuentro Aquí de Lampazos Que ustedes no se lo esperan Pero muy, muy, muy bueno Que esperemos Y para esos días Esté todavía toda la gente De ese grupo aquí con nosotros Esperemos en Dios que sí Y pues bueno Gracias a nuestros patrocinadores Samuel Villa Velásquez Gracias Samuel Que no se les olvide Samuel Villa Velásquez Nuestro gran amigo Que mañana tenemos un pequeño evento Por ahí Gracias Salón de Belleza Gloria Gracias Total Clean Lo mejor en productos de limpieza Gracias Eve Producción Digital Y gracias La casa De mi abuela ¿Son todos verdad primo? Sí, no se me pasa ninguno Porque luego vienen Y me quitan la feria No, no es cierto Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Y nos vamos Teniendo Todavía Cien personas conectadas Muchas gracias A todos ustedes No me queda más Que darle las gracias Hasta mañana Yo soy Domingo Mendoza De aquí soy Y acuérdense Digan no al columpio Gracias Y acuérdense Gracias.